Bajamos para que den el cursito. Mirá lo que es la arena que estoy enterrando. Primera regla, a partir de hoy, ahora, es donde nos vamos a parar. Claro, fundamental. Esa, por ejemplo, de ahí nos va a mover para adelante. Está así. Claro, yo ahí que le muero. No, no importa, ahora vas a ir para atrás y vas a ir de nuevo, porque acá se puede mover.